Vamos a hablar de una película muy recomendada, esta película se la recomiendo a toda la familia. La 1 y la 2. La 1 y la 2. No es una película infantil, no es una película exclusivamente para niños, es una película sobre todo hoy en día que las condiciones mentales están como tan a flor de piel, el tema de las emociones que reverberan en la gente, el tema de la ansiedad, el miedo, los ataques de pánico, en fin, tantas condiciones mentales que estamos sufriendo, sobre todo después de la pandemia, esta película está mandada a ser para eso. Demasiado bien hecha, no suelta nada, no deja nada al azar, tiene su investigación psicológica, hay una forma muy didáctica, muy bacana de entender las emociones, los sentimientos, cómo funciona. Como decía Juan, no es una película para niños a pesar de que sea de dibujos, pero la puede entender desde un niño a la persona más adulta de diferentes clases, entender qué son esas emociones, cómo juegan, cómo son contrarias, qué es lo que sucede en la mente de una persona. Sobre todo de Rilay, que es nuestra protagonista, intensamente uno ya es adolescente. Entonces, usted se acuerda, Blanco, de aquella marea hormonal de la adolescencia en donde las emociones salen a flor de piel. Un día está uno bravo, al otro día también, al otro día tampoco. Entonces, es complejo como este tema. Rilay cumple 13 años, quiere ingresar a un equipo de hockey y empiezan todas las emociones a agolparse. Y hay nuevas emociones, entre ellas la famosa ansiedad. Bienvenida, amiga. La famosa ansiedad que llega en esta revoltura hormonal que tiene la pobre Rilay. Y es de una manera, me parece genial, la manera en la que los guionistas, como decía Blanco, asesorados por psicólogos, logran sacar ese tema del yo, del ello, del superyo, de esta pobre niña que está en este mar de emociones y sacan esta aventura que se llama Intensamente 2. Vamos a ver el tráiler de esta película.